hoy les traigo otro nuevo vídeo y este es sobre croncas pero hoy vamos a aprender cómo cambiar el formato de la hora si es 12 horas o 24 horas entonces vamos a nuestra aplicación google home luego que presionamos nuestra aplicación google home bajamos a nuestro dispositivo que es master bedroom que es el croncas le damos luego que estamos aquí le damos a la herramienta y bajamos hacia abajo y donde dice time for format le damos ahí entonces si queremos que sea 24 horas simplemente le damos o si queremos que sea cada que marque la zona horaria 12 horas lo ponemos así entonces es cuanto este vídeo espero haberle ayudado con esto y gracias a cada uno de ustedes por esperar este vídeo